Luego de cinco meses, capturaron a los terribles del planeta La Banda, que tras un asalto de película en plena avenida colonial, robó un cargamento de laptops valorizado en medio millón de soles. La incursión fue de madrugada, cuando todos dormían. 14 inmuebles en simultáneo en Lima y Callao, que dio la captura de nueve integrantes de los terribles del planeta. Explicados como los autores de este robo a plena luz del día. Un vehículo lleno de laptops valorizadas en 400 mil soles en la avenida colonial. En uno de los inmuebles se ha logrado recabar un aproximado de 160 mil nuevos soles. Además de un aproximado de 5 mil dólares en uno de los inmuebles. Diciembre del año pasado, los zampones interceptaron la furgoneta recién salida de un almacén del Callao. Los criminales se balean de un topo al interior del recinto, para dar las pistas del robo perfecto. Ya tenía dentro de su organización de esta banda criminal, un sujeto que le daba esta información dentro de este almacén. Alberto Quispe Dintay. ¿Quién sería? El trabajador de este almacén. La policía todavía busca quién sería el cabecilla, un sujeto conocido como el cojo. Esta organización contaba con choferes, receptadores y tramitadores que ofrecían los equipos por las redes sociales. En total 12 personas dentro del esquema de la organización criminal. La persona que facilita su local se le han encontrado 180 mil soles, entre soles y dólares. A uno de los que participa directamente en el evento criminal, lo que son los policeros, le han encontrado 800 dólares aproximadamente. A la persona que ofrece el producto a través de las redes sociales, 14 mil 600 nuevos soles. Por el modus operandi, la policía está convencida que se trataría de los mismos criminales, vestidos como policías que interceptaron el último viernes otra furgoneta en la Costa Verde, llena de celulares valorizada en un millón de soles, pero que tuvieron que abortar el asalto por una falla mecánica.